Hola a todas, bienvenidas a mi canal. Hoy les tengo una reseña en Beauty Bites sobre los nuevos labiales de Maybelline que son los Color Sensational The Loaded Bold. Son estos que tienen la tapa azul, son completamente nuevos. Yo estos los vi primero en las redes sociales de Maybelline en el otoño, entonces era durante Fashion Week, la temporada primavera-verano, entonces los vi y estaba tan interesada porque no es muy común que una compañía de farmacia saquen colores muy, muy extraños. Hay blanco, hay un negro, hay azules, hay morados, hay cafés. La fórmula de estos labiales se supone que tiene una base de clay o barro en español, entonces se supone que se queda más pegado en los labios y te adorar bastante bien durante todo el día. Unas cosas que la verdad no se me hicieron completamente cierto sobre estos labiales es que la verdad no tienen el color muy, muy intenso. Tienes que poner varias capas para que se vea como lo tengo hoy. Entonces sí, son un poco difíciles para picar. Se me hacen también muy cremosos para esos colores tan intensos. Me gustaría verlos un poquito más matis, así se pueden quedar mucho mejor pegados en los labios y no se dan a mover por todos lados. Porque sí, en mi experiencia sí se me han movido bastante esos labiales y no tengo cuidado cuando estoy tomando agua o algo así y termino con labial como por acá. Entonces sí, están un poco cremosos para esos colores tan intensos. Entonces a mí sí me decepcionó un poquito la fórmula porque no se me hizo muy opaca, no se me hizo intensa, se me hizo un poco translúcida en mi opinión. Entonces sí, tienes que usarlos con un delineador de los labios, pero ya sé que esos colores son muy diferentes y muy difíciles para encontrar en la farmacia. Entonces si tienes un delineador de los ojos que sea en un color similar, que no sea contra el agua, porque normalmente esos delineadores se secan un poco raro. Entonces si tienes un delineador normal que no sea contra el agua, de esos colores te lo recomendaría usar. Si tienes un prebase para los labios, creo que Maybelline, no Maybelline. Creo que Wet n Wild de NYC tiene un prebase para los labios. También Colourpop tiene uno. Si tienes un prebase para los labios, recomendaría usar uno de esos. Entonces así se puede quedar el color poquito más pegado en los labios. Entonces en mi experiencia, esos labiales duran mucho mejor cuando he usado el prebase de Colourpop para los labios. Cuando no he usado ese prebase, sí se me mueve por todos lados. Y como les dije, estos labiales como son tan intensos, esos colores como el azul marino y el café, tienes que tener mucho cuidado entonces checándolos seguidos para ver si no se te mueven por todos lados. Si ocupan mantenimiento, si son un poco difíciles para aplicar, ocupas, yo recomendaría una brocha para los labios si no tienes delineador. Así puede ser más precisa cuando la aplicas. Entonces sí, son un poquito trabajosos, pero si quieres experimentar con esos tonos diferentes como negros o azules o morados, esos son muy económicos. Costaron $5.50 en Walmart. Entonces tienes una opción de farmacia súper económica. Y al fin puedes comprar esos colores porque normalmente esos tipos de colores son más de alta gama. Son de compañías como Lime Crime o Jeffree Star o algo así. Y no todo el mundo se quiere gastar $18 en un labial azul que solamente te vas a poner un par de veces. Entonces se me hace genial que Maybelline sacó esos colores. Así más gente puede experimentar con esos tonos diferentes. Y no se tiene que gastar $18 o $20 en esos tonos. Entonces, esos sí me gustó. Me gustaron estos, pero sí esperaba un poco más de la fórmula. Pensé que iba a ser más similares a las otras fórmulas de Color Sensational que les voy a comparar ahorita. Si los comparo a los tonos mates, que son estos de la tapa completamente mate, esos son muy cremosos. Tienen el pigmento bastante intenso. Entonces estaba esperando algo más similar a esta fórmula. Si la comparo con esta de la tapa roja, que son los Vivids, esos son un poquito más brillosos, también más cremosos. Un poquito translúcidos también, pero como son tan brillosos, se sienten más como un bálsamo estos. Y si los comparo con estos, que son los Nudes, estos son muy cremosos, pero la intensidad del color está muy, muy opaca. Está muy bonito el color. Se quedan muy bien en los labios. Ahora les voy a enseñar swatches de todos los Maybelline's Color Sensational que tengo en mi colección. Así pueden comparar las fórmulas diferentes. La fórmula de los mates, de los Nudes, de los nuevos Deloited Bolts. Y pueden ver la intensidad de los colores y también cómo se aplican en la piel. Como vieron en el clip, estos nuevos labiales de Deloited Bolts son un poquito más trabajosos, no son completamente opacos cuando se aplican en la piel. Entonces, no fueron mis labiales favoritos, pero sí me gustan los diferentes tonos y todo eso. Y ahora les voy a hablar sobre los dos colores que me compré. El primer tono que les voy a hablar, por supuesto, es el que traigo puesto ahorita. Este es el número 785 Chocoholic. Y obviamente, como dice el nombre, se supone que es un color como chocolate. Pero en mi opinión, este color café se me hace un color café muy normal. Como tiene ese tono como rojo, no se me hace un color muy único o muy diferente o algo muy como que, wow, estás usando color café. Se me hace algo muy normal este color. Entonces, si has querido experimentar con tonos cafés, pero no quieres un café como, un café muy como chocolate. Este es un tono bastante fácil para usar. Entonces, sí estaba esperando algo más diferente, algo más único. No sé, como el de Kylie Jenner, el que es True Brown K. Estaba esperando algo más café. Pero este tono rojizo sí está bonito. Se ve muy bonito este labial. Y este sí está mucho más cómodo y dura mucho mejor que el azul que les voy a enseñar ahorita. Entonces, este sí me gustó. Sí quería algo un poquito más diferente, pero está bonito el color. Ahora hay que hablar sobre esto que traigo en mis labios. Este definitivamente es el color más extraño de los dos que compré. Este es el número 840 Midnight Blue. Y es un color como azul marino. Está muy bonito ese color. Este es el tipo de color que estaba esperando de esa colección de Color Sensational. Porque es un color muy único, muy diferente. Es un azul. Entonces, azul es un color extraño para los labios. Pero no es un color tan extraño como un azul rey en los labios. Este sí es un color muy llamativo. Este como está más oscuro. Pero obviamente sí es llamativo, sí es algo extraño. Pero no resalta tanto como un color azul rey que sí lo tienen en la colección. Tiene un color más azul. Creo que es azul rey o azul más llamativo. Entonces, sí está extraño ese color. Pero siento como que lo puedo usar más fácilmente porque sí está oscuro. Pero fui al correo con esto y sí se me quedaron viendo la gente un poquito extraña. Especialmente la viejita que yo le abrí la puerta y se quedó como que thank you, thank you. Como vieron en el clip cuando estaba aplicando ese color, sí se aplica un poco difícil. Sí se me hace translúcido. Se me hace muy como muy cremoso. Demasiado cremoso. Entonces, sí ocupas varias capas para tener este nivel de opacidad. Entonces, sí está un poco difícil para aplicar. También, como les dije, está muy cremoso este labial. Entonces, la primera vez que lo usé terminé con labial aquí en estas líneas finas. Entonces, sí se mueve bastante porque está muy cremoso. Pero si usas un prebase para los labios como el que les dije de Colourpop, entonces te queda el labial pegado en tus labios. No se mueve y se aplica mucho más fácil. Entonces, tienen que considerar eso, que este color sí está un poco más difícil para aplicar y también ocupa bastante mantenimiento, pero el color está bastante diferente. Si quieres un color diferente, ese es el color para ti. Para terminar este video, lo que pienso sobre los Colour Sensational Deloaded Bolts. Se me hacen labiales muy diferentes, muy divertidos para jugar. Entonces, si quieres experimentar con esos tonos diferentes, sí los recomiendo. Como les dije, sí son un poco difícil para aplicar. También requieren mantenimiento, todo eso, pero se me hace algo bastante emocionante para el mundo de farmacia. Entonces, si quieres experimentar con los tonos diferentes, negros, blancos, azules, morados, todo eso, sí los recomiendo. Si te llaman la atención los colores rosas, los fuchsias o los rojos de esta colección, yo recomendaría las otras fórmulas de Colour Sensational porque duran mucho mejor en los labios y tienen mejor fórmula. Me compraría otro Colour Sensational Deloaded Bolts. Creo que solamente me compraría uno más, que era como un gris topo que se me hizo bastante interesante. Pero no me compraría el negro. El negro está muy translúcido, se aplica horrible. Y el blanco igual está muy translúcido, se ve casi como gis en los labios. Entonces, yo personalmente no recomendaría ni el blanco ni el negro, pero si tú quieres experimentar con esos colores, cómpralos. Cuestan $5.50. Espero que disfrutaran esta reseña. Déjame saber abajo en los comentarios si les gustaría tratar uno de estos labiales Colour Sensational Deloaded Bolts. Y si les gustaría, ¿qué color se comprarían? Me encantaría saber. Y si eres nuevo en este canal, toma el tiempo para suscribirte picándola acá arriba. Así puedes recibir más videos, reseñas, todo lo que hago va a salir en tu caja de suscripción. Entonces, suscríbete. Y ya se ve muy pronto en mi siguiente video. Muchas gracias de nuevo. Bye. 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 Bye.